En la entrevista Capital Nuestro invitado Capital es Don Francisco Marín, es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones, Progencia Politécnica de Madrid, y su responsabilidad como Director General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial CDT tiene ya tres ejercicios prácticamente de función. Don Francisco, bienvenido a nuestro programa Capital Radio. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. No sé si empezar por una pregunta políticamente incorrecta. ¿Hay suficiente dinero destinado en los presupuestos generales del Estado este año para la I+, D+, I? Yo creo que hay que decir que hay un dinero que hay que emplear bien, pero que sería mejor tener más dinero. ¿Por qué cree que debe haber más dinero en la parte pública cuando todos pensamos que es la privada la que debería animar eso? Yo también pienso que es la privada la que tiene que tener un protagonismo mayor. Lo que pasa es que creo que en esta actividad de la innovación, de la I+, D, el incentivo que debe tirar de la iniciativa privada no debe dejar de ser el público. Es decir, hay un rol para las dos partes que en una sabia conjunción deben de procurar beneficios para la sociedad en su conjunto. Es decir, es que detrás de la I+, D+, I existe bienestar de la ciudadanía, existe la solución de los problemas que ocupan a la sociedad. Por lo tanto, el papel de lo público existe en tanto en cuanto que busque la mejoría de la calidad de la vida de los ciudadanos. Aquí puede bien venir recordar a nuestros oyentes que el CEDETI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, es una entidad pública, empresarial, que depende del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y que tiene como objetivo, como misión, promover la innovación y el desarrollo. Este año, los presupuestos de 2017 han elevado un 4,1% la partida destinada a I+, D+, I. Aunque vemos que las subvenciones y el resto de gastos directos se están recortando a una cifra que está en los casi 2.500 millones de euros. O dicho de otro modo, se aumentan los préstamos mientras que el desembolso nominativo cae. ¿A usted qué le parece esto? Vamos a ver, el problema que tenemos en nuestro país con relación a esta labor de incentivar el I+, tiene que ver un poco, mucho tiene que ver, con la constitución del tejido que lo usa. Y el tejido que lo usa necesita distintas aportaciones en función de cada momento. Es decir, las necesidades de fondos se cubren de dos maneras, clásicamente, y en CDETI, yo diría que sabiamente, con la mezcla de préstamo y subvención. Préstamo porque hay empresas, hay entidades a las que lo que necesitan es justamente ese tipo de aportación. Subvención porque hay otras, básicamente las más pequeñas, aquellas empresas incipientes que tienen una cuenta de resultados todavía muy debilitada, a las que lo que hay que hacer es dar subvención. Entonces, la combinación de préstamo y subvención para mí es sabia. La proporción es lo que está en discusión ahora. Deberíamos de tener más préstamo o más subvención. Y eso es difícil de decidir, en tanto en cuanto que aparece un tercer elemento que influye en el debate, que es el propio sistema financiero y su capacidad de ofrecer liquidez al mercado. Entonces, con un tipo, con tipos bajos de interés, y en algún momento con cero. La capacidad de, digamos, de encantar con préstamos de la parte pública, que tienen que tener un tipo de interés, no es un elemento, pues pierde competitividad. Entonces, esa relación la tenemos que ver en dinámica. A mí me gustaría que los tipos, que la cantidad subiera, me parece ideal llegar a esa cifra que está incluida en el pacto por la ciencia del 2% de inversión pública, de inversión en I+. Estamos en el 1,24. Pero hay un pacto para llegar al 2% en el año 2020. Y esa es una buena idea. ¿Por qué? Porque es una cantidad de crecimiento asimilable por el mercado, por los clientes, que no producirá, en ningún caso, digamos, dispendio, que no producirá tirar esos dineros, y que sería capaz de colocar a España en la posición que creemos que debe de estar. ¿Cómo están casando oferta y demanda, don Francisco? ¿Acaban de aprobar más de un centenar de proyectos? No tengo mal entendido su último consejo. El último consejo ha sido un ejercicio para mí de gran satisfacción. Ofertamos una propuesta ambiciosa de casi 200 millones de euros y hubo peticiones por más de 400 millones de euros. Es decir, por lo tanto, la demanda existe, para mí es manifiestamente claro que la demanda existe, proyectos buenos al medio-largo plazo, convocado en un tiempo récord. Si somos capaces de encontrar que hay una respuesta de este estilo, significa que nuestro rol está plenamente justificado. Pero es que si hablamos de una petición como son Neotech, de un instrumento como es Neotech, en el que tenemos el foco puesto en las pequeñas empresas, en las empresas recién constituidas, menores de tres años, bueno, ahí estamos teniendo un resultado de dar 100 proyectos y tener 400 solicitudes. Es decir, que la demanda existe. Y como yo digo, hay vida. ¿Y tiene que ver con el resto del sistema de financiación que puede no estar funcionando correctamente? Como les decía antes, tiene que ver... Eso es un mercado completamente... Las empresas buscan su financiación donde mejor les interesa y en un momento determinado, cuando el sistema financiero se cierra y no da créditos por los motivos externos que sean, el CDT tiene que funcionar en una componente anticíclica e intentar rellenar ese efecto. Cuando el mercado se llena de dinero porque el sistema financiero tiene una oferta muy grande, pues el CDT a lo mejor tiene menos capacidad de ofrecer. ¿Qué lo cubrimos, qué lo compensamos con una actividad que es absolutamente vital en mi punto de vista, que es el asesoramiento? CDT no es un banco, CDT no es un financiador nito. CDT es una combinación sabia de asesoramiento y financiación e internacionalización, porque nuestra tabla es en el ánimo de mejorar la competitividad, llevar a las empresas a competir en todo el mundo. Estoy viendo la historia. ¿Se cumplen 40 años de historia de CDT? Este año 40. Y es tan bonito mirar para atrás porque cuando en España una organización cumple 40 años y está bien reconocida por sus clientes y está creciendo, significa que la idea original que germinó allá en el 77 sigue teniendo vigencia. Pero se ha transformado, ¿no? Se ha transformado mucho. Bueno, inicialmente empezó siendo una especie, digamos, de test. Fue un piloto. Fue a ver qué pasa, ¿no? Y hoy es una realidad constituida. Me cabe el honor de presidir este año la plataforma intergubernamental Eureka con 43 países y por lo tanto he tenido que dar muchas vueltas por el mundo viendo a mis colegas de los países. CDT es una agencia, por decirlo de alguna manera, es una entidad puntera en el mundo. ¿Estás comparando con instituciones, organismos que funcionan en otros países? Estoy comparándome con Finlandia, con Alemania, con Reino Unido, con Canadá, con Japón, con Corea, con Sudáfrica. Es decir, estoy viendo cómo hace el mundo la labor que hacemos nosotros, que por otro lado la hace todo el mundo. Y ese es un tema también hay que decir. No hay ni un solo referente mundial en el que no tengas una agencia haciendo algo parecido, nunca idéntico, algo parecido a lo que hace CDT, tratando de impulsar el emprendedurismo y la actividad empresarial. Y en esa comparación, ¿por qué dice usted que CDT es puntero? ¿Qué es lo que marca distancia respecto a otras iniciativas de otros países? Pues he dado una idea antes. La combinación de crédito y subvención, préstamo y subvención, es cuando menos fuimos avanzados en la historia. Segundo, en el porfolio, cubrimos desde la idea de subvencionar la idea en su etapa más temprana, cuando no hay más que una idea, básicamente, hasta entrar en capital cuando la empresa está constituida y ya no le vale la financiación del proyecto. CDT va desde la semilla hasta el crecimiento. Y eso hace que sea una solución absolutamente 360 grados. Es difícil no encontrar un instrumento CDT para una necesidad del mercado. Y además, y esto es importante, tenemos una componente internacional, que también lo he dicho antes, que es muy notable. CDT existe con presencia en 23 países del mundo. Y hoy por hoy, nuestra actividad internacional se refleja en cifras tan absolutamente contundentes como ser el cuarto país en retornos de la Unión Europea en el horizonte 2020 o estar liderando muchísimas de las convocatorias que se hacen en el mundo en algunas actividades concretas. Háblenos de esos retornos. ¿En qué medida, en qué porcentaje se están produciendo? Bueno, pues en este, el horizonte 2020 es el octavo programa marco que la Comisión Europea lleva lanzando ya desde hace muchos años. Hasta el séptimo programa marco, España era contribuyente neto. Poníamos más dinero al programa del que recibíamos. Desde en el octavo programa marco, estamos retornando cerca de dos puntos más, dos puntos porcentuales más de lo que estamos aportando. Es decir, las empresas españolas están recibiendo, en ese caso, subvención de la Comisión Europea por dos puntos por encima de lo que España aporta. Y en algún caso, además, somos líderes en, tenemos un porcentaje de participación en liderazgo del 16%. Es decir, nuestras empresas lideran consorcios europeos, multinacionales, y eso nos da un saber hacer. No es solo participar, sino ser el líder, que eso es el valor que aportes. Pero cuando eres el líder, tienes la responsabilidad de guiar el proyecto, de marcar los ritmos y de marcar las direcciones. La experiencia y la realidad del CEDETI, que ha compartido hoy en Capital Radio, su director general, don Francisco Marín. Ha sido un placer escucharlo, don Francisco. Muchas gracias y mucha suerte. Os repito, muchas gracias por invitarme. Gracias. 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 Gracias.